Pese a los avances en el manejo de la insuficiencia cardíaca, esta es una enfermedad que todavía necesita una atención multidisciplinar y con una alta complejidad. Por ello, tiene necesidades que todavía no están cubiertas para su verdadera evaluación desde todos los puntos de vista. En estos aspectos vamos a intentar discutir aspectos relacionados con la financiación de esta enfermedad, con aspectos relacionados con su diagnóstico y con aspectos relacionados con su tratamiento, así como con su continuidad asistencial. ¡Gracias!